Bueno, pues una expectativa es una anticipación que hacemos, un proceso que hacemos de anticipación de que algo bueno va a ocurrir, o al menos de que algo va a ocurrir según yo espero, puedes también tener expectativas negativas, pero generalmente no es así, generalmente tenemos expectativas de que van a ocurrir cosas buenas, van a ocurrir cosas que deseo, cosas que quiero, y eso es lo que tiendo a anticipar.